Ahora sí, adelanta Ardeny Park, en la secta el clásico benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, alineadas, 1200 el recorrido. Banderola Roja, aquí está la salida, Miss Segovia en el riel de muestra velocidad, allí Cijuana por el medio Ardeny Park y también busca camino por el medio Spring Jamboree, adentro Bellamy V, Miss Segovia, medio cuerpo de Cijuana, afuera está avanzando Spring Jamboree, Ardeny Park y en el centro Bellamy V, van entrando los 800 metros Miss Segovia en el comando, adentro está Cijuana, afuera está Spring Jamboree, con Ardeny Park y adentro que era Bellamy V, van a los 625 Miss Segovia, un cuerpo Ardeny Park y Spring Jamboree adentro de Cijuana, busca camino última Bellamy V, viene hacia la última curva Miss Segovia, Ardeny Park la busca por fuera Cijuana en la parte interior, estamos en lo derecho, Ardeny Park por fuera, va a buscar el comando Miss Segovia, Cijuana en la parte interior, Ardeny Park, adentro Cijuana, Ardeny Park en el comando, Cijuana y Miss Segovia, Ardeny Park, adentro está Miss Segovia buscando camino, Ardeny Park, Cijuana por dentro, Ardeny Park, Cijuana por dentro, Ardeny Park se defiende bonito, Ardeny Park sobre Cijuana, después llega Miss Segovia estrechamente con Bellamy V, y última Spring Jamboree. Gracias, en esta oportunidad le hemos presentado el clásico Benemérito Cuerpo de Bombero de la República de Panamá, en representación del Cuerpo de Bombero, Cecilio Callender hace entrega el trofeo a la señora Carmen Cristina Arcia. Fuerte el aplauso. Seguidamente, Jorge Mendívez al preparador Eligio Caña, en su representación, Claren González. Por su parte, Luis Gutiérrez, al jinete Félix Salgado. Seguidamente, Alfredo de León, Almozo Corral recibe esta oportunidad, Juan Arauz. Y Armando Vázquez, al palafrenero, Edwin Medina. Y nos acercamos al propietario José Carrillo para que nos hable un evento clásico dedicado al Benemérito Cuerpo de Bombero de la República de Panamá. Hubo un reclamo y usted fue el triunfador en esta ocasión. Sí, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a Dios por la oportunidad también. Fue una gran carrera muy dura. Cinco yeguas muy buenas. Y, bueno, un sabor a un poco sentida al final de la carrera a la yegua. Pero logramos el triunfo. Agradezco a mi familia, a Don Fito Caña, que eligió muy bien a la yegua en Estados Unidos. Y, pues, celebrar y tratar de ver cómo seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y tengo la ocasión de entrevistar a esta dama para... ¿Usted ha recibido este trofeo en el clásico que el hipóromo presidente Ramón le rinde a todos los bomberos de Panamá? En nombre del Estud, Carmen Cristina, de la familia Carrillo Arcia, nos sentimos muy orgullosos de recibir este clásico de parte de la cual le hacemos honor a nuestro Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá. Muchas gracias por su victoria. Nos acercamos a Carlos Salazar Guardia en este homenaje que la épica panameña le rinde al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Honrar, honra, Miguel. Para nosotros es un placer y nos sentimos muy honrados a poder tener aquí al honorable Cuerpo de Bomberos, a su oficialidad, que son las personas que en los momentos difíciles del pueblo panameño están con ellos. Los momentos que hay fuego, que hay necesidad, ahí está el Cuerpo de Bomberos jugándose la vida para brindar algún alivio a nuestro pueblo panameño. Así que nosotros, la actividad épica y todo el pueblo, le tiene que estar a este Cuerpo de Bomberos eternamente agradecido. Gracias. Gracias por su palabra. Y nos acercamos a Cecilio, a Jorge Mendívez, que va a dar las palabras en este homenaje que nuevamente la épica panameña le rinde a todos los Cuerpos de Bomberos de la República de Panamá. Bueno, de parte de nuestros jefes, le damos la bienvenida y las gracias por este bello acto. Gracias. Gracias por su palabra. Levantemos la copa de brindis. Salud. En este homenaje que la épica panameña le rinde. Y seguimos en los estudios. Javier Chávez, Manuel Nicolás Sánchez, Junior. Adelante. Gracias. 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 Gracias.